Hola, compañeras hermanos de mexicanos. Mi nombre es Isabel Azulía Campos, soy de Zacatecas y estoy ahorita en la ciudad de Cusco, Perú. Estamos muy preocupados porque el gobierno peruano ha cerrado las fronteras, no podemos salir, no podemos ocupar ningún espacio público, no nos dan solución, los vuelos están cancelados, estamos muy preocupados porque no sabemos cuándo vayamos a regresar a nuestra casa. Y queremos que este video nos ayuden a hacerlo viral para que las autoridades mexicanas hagan algo por nosotros porque no tenemos ayuda aquí, no tenemos víveres, los hoteles subieron demasiado de precio, obviamente nosotros venimos como turistas, pero como turistas traemos un presupuesto muy corto para ciertos días, no podemos estar más vías de los que nosotros pensamos que teníamos que venir. Por favor, por favor, ayúdenos. 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 No somos los únicos en este... en este... Ya somos 200 mexicanos. Somos más de 170 mexicanos. Somos muchos mexicanos. Somos muchos. Todos estamos en la misma situación. Por favor, su apoyo. Las aerolíneas no quieren dar la cara, nos cancelaron vuelos, no nos quieren hacer ningún tipo de cambio, no nos van a arreglar nada, no nos quieren meter tampoco. Estamos en una situación de recaritaire, si te pedimos un ojo. Señor Abrado, ayúdenos... Señor Abrado, ayúdenos por von favor, se lo pedimos con vos. Gracias.